Yo creo que en algún momento pudo haber habido una preocupación por lo que se decía en Twitter. Pero no fue un fenómeno hacia mí, fue un fenómeno generalizado en Chile, sobre todo después del Estadio Social, donde hubo muchos medios de comunicación que tomaron decisiones muy drásticas. Yo siempre seguí trabajando en Televisión, siempre me mantuve ahí, tenía el contrato, me lo respetaron siempre. Pero hubo otros medios de comunicación que tomaron decisiones muy drásticas con otros rostros, que salieron de pantalla en ese entonces, sin justificación real, que hasta el día de hoy no han vuelto. Por ejemplo, lo que pasó con Carol Dance. ¿Dónde estará Roberto? Que me dijo que estaba acá en el departamento, pero no lo veo. ¿Roberto? ¡Mauro! ¡Acá en la terraza! ¡Roberto! ¡Acá arriba! ¡Arriba! ¡Sube, sube! ¡Sube! ¡Acá te espero! ¡Buena, Mauro! Me había perdido ya. ¡No! ¡Oh, muchas gracias! ¡Qué bonito! ¡Bienvenido! Gracias por... ¡Está en la famosa terraza de la polémica! ...por aceptar la entrevista. ¡Hablemos acá un ratito relajados! ¡Hablemos, hablemos relajados! ¡No, tranquilo! ¡Tú por acá, yo por allá! ¡Dale, bienvenido! ¡Vamos! Roberto, muchas gracias por aceptar esta invitación de TiempoX. Quería hacer un saludo contigo. Yo con mi agüita, tú con tu mate. Nunca hice salud con Mateo, pero bueno, siempre hay una primera vez. Dicen que trae mala suerte brindarse el alcohol. ¿Dicen? Eso dicen. ¡Ah, no lo sabía! Me hubieras dicho antes. ¡Siete años de mal sexo! Así que... Yo pensé que eso era mirarse a los ojos. También, también, también. ¡Ah, esa es otra! Quería hacer un saludo porque considero que has tenido un buen 2022. No sé cómo lo has visto tú, profesionalmente al menos, hablando. Yo creo que ha sido un muy buen año. En términos personales y... Pero en términos profesionales. Ha sido un muy buen año. Ha habido ciertos hitos que me han ayudado a tener este buen año. Sobre todo, creo yo, la cobertura del juicio en Francia. El juicio a Nicolás C.P. en Francia. Que, de hecho, se va a retomar ahora en febrero del año que viene. ¿Tú vas a ir de nuevo? En teoría, deberíamos ir de nuevo. Sí, yo creo. Está ahí. Estante ya, porque a ti te gustan estos viajes. Sí. Sí, 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 sí. Pero... Doblemente orgulloso de esa cobertura. Porque fue una cobertura que peleé personalmente. Fui, hablé con mis jefes. Les dije, oye, yo hablo francés. Que lo aprendí desde chico. Entonces, me parece que me corresponde a mí ir. Yo ya me había dado a conocer, en cierta forma, por el juicio de los chilenos en Malasia. Entonces, dije, bueno, esta faceta de cubrir juicios de chilenos en el extranjero me pertenece. Y empecé ahí a golpear puertas para ir, ir, ir. Y al final, también convencido de que era una historia periodísticamente atractiva. Y finalmente, bueno, fue una buena cobertura, creo yo. Y me permitió un poco que también era... Tenía un doble objetivo esa cobertura. Era salir un poco del molde de las noticias. Salir un poco del estudio. Revalorizarme como periodista. O sea, porque la gente a veces cuando te encierras mucho en el estudio, te empieza a reconocer solamente en una faceta. Y yo la verdad es que yo venía de otra faceta, que era justamente la de las coberturas inter. Entonces, volver al extranjero, hacer una cobertura de este tipo que dura dos semanas. Donde estás todos los días despachando, donde generas el interés de la gente por una historia que de verdad fue trágica y muy lamentable. La verdad es que en términos profesionales fue algo positivo para mí. Después tuvo la cobertura en Afganistán, que me tocó estar ahí diez días con los talibanes en Afganistán. Eso también creo que fue súper positivo. Y creo que la valoración que se ha hecho de mi trabajo en este año tiene que ver más que nada con eso. con las coberturas inter. Más allá de que también es muy gratificante cruzarse a gente con la calle que te dice oye, yo me despierto todas las mañanas contigo. Y eso también es muy lindo porque uno recibe mucho cariño a la gente. Y eso tiene un valor gigantesco tal vez para mucha gente que se levanta en la mañana temprano, prende el televisor, estás tú y decide encarar las primeras horas del día contigo ahí en pantalla. También es muy bonito ese cariño que se recibe. Además que llevan como dos años viéndote en pantalla ya en la mañana, ¿no? Sí. En marzo, si mal no recuerdo, en marzo voy a cumplir dos años ahí con Karina haciendo el Noticiero AM. De seis a ocho de la mañana. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Porque me imagino que te levantas tempranísimo, te acuestas no tan tarde. Sí. Es duro, es una levantada que todavía no logro acostumbrarme. Es difícil porque, claro, estás cansado durante todo el día. Tienes poca vida social durante la semana, a la noche, cuando un amigo, cuando te invitan a tomar algo, a comer algo un miércoles a la noche. Muchas veces uno dice que no porque se tiene que levantar temprano al día siguiente. Es un horario que tal vez para quien tiene familia o hijos le acomoda más. Para poder, por ejemplo, ir a buscar a los hijos al colegio en la tarde, porque uno se libera ya temprano. Entonces, me ha costado acostumbrarme, pero creo que con Karina hemos ido agarrándole el ritmo al noticiero. En términos de audiencia nos ha ido súper bien. Y lo que te decía recién, es muy bonito escuchar a la gente cuando te la cruzas en la calle, te paran un segundo y te dicen, oye, yo me despierto contigo. Y te dicen cosas muy bonitas y es muy gratificante esa parte. ¿Cómo lográis despertarte en la mañana? Porque imagino que la rutina parte tipo cuatro de la mañana. Pongo el despertador cuatro y media y me despierto. Cuatro y media, posponer, posponer, posponer. Empiezo a hacerme la idea de que tengo que salir de la cama y a las cinco ya salgo de la cama. Cinco, como mucho, cinco con dos minutos. Tengo perfectamente cronometrado el tiempo cada mañana. No te podés pasar de eso. No, cinco con dos, cinco con tres tengo que salir de la cama, ducharme rápido y tengo todo calculado milimétricamente. Llego al canal, estaciono, me pongo la camisa. Ahora estoy haciendo el noticiero con zapatillas para darle un estilo nuevo, maquillaje y al tiro. Y de hecho, cuando salimos al aire, a veces nos pinchan a las 5.45 y todavía me estoy arremotando. Pero nunca he fallado, nunca he fallado, nunca me he quedado dormido y siempre he estado ahí. ¿Te gusta esta faceta matinal o te gustaría también de repente hacer el prime de Televisión Noticias? ¿Cómo te proyectas también de cierta forma en Televisión? Uy, buena pregunta. Me gusta mucho más el estilo que tiene el noticiero matinal. ¿Cómo es relajado? Es más relajado, en algún punto es más lúdico, es más conversado, es más espontáneo. Dependemos mucho de lo que está pasando a esa hora. Somos un noticiero que, bueno, la gente se levanta, prende la tele muchas veces, la gente se ducha, se viste, desayuna y nos escucha a lo lejos. Tenemos que tener toda la energía de la mañana para que la gente despierte con ánimo. Es como más compañero de cierta forma de la gente. Es como matinal, de cierta forma. Claro, yo creo que puedes mostrar una faceta mucho más amistosa, más allá del rol informativo que tenemos. Me gusta mucho más ese formato que el formato tal vez de un noticiero prime, del central, que es más estructurado, es más leído. Me gusta mucho más lo de la mañana. Lo duro de la mañana es la levantada. La levantada es dura, pero bueno, una cosa por otra. Creo que, en ese sentido, creo que ya la gente, después de dos años casi, haciendo ese noticiero, empieza a reconocer que estás en ese espacio y eso es muy bonito. ¿Y cómo me proyecto en el canal? No lo sé. Yo creo que por ahora los planes que hay para mí es seguir en ese mismo espacio. Desconozco si se van a abrir otros espacios para poder desarrollar. Me gustaría tal vez desarrollarme en otras facetas. En el noticiero del mediodía está el Tokisichel con la Pati. En el noticiero de la noche está Daniel con la maca. Así que yo creo que, si es que algún proyecto logra surgir, va a ser por afuera de prensa. Y siempre con un ojito puesto en los viajes, en las coberturas Inter. Inter, recién decíamos que el año que viene se va a rehacer el juicio en Francia el 20 de febrero hasta marzo. Y después muchas coberturas Inter son espontáneas, como la cobertura de la reina. Se murió la reina, tienes que salir corriendo. ¿Y eso también te ofreciste o te dijeron? No, me dijeron. En la mañana estábamos con Karina al aire cuando dimos la noticia de que la reina ya estaba muy enferma. Y a las poquitas horas me dijeron, cuando la reina todavía no se había muerto, pero que todo indicaba que ya se estaba por vivir, me dijeron, tienes que salir corriendo a Londres. Y para mí fue, si bien no soy un fanático de la monarquía y nunca seguí la historia de la monarquía, para mí era un honor poder estar en ese momento histórico. La muerte de la reina más longeva del mundo fue importantísima. Pero es una cobertura que surge de la nada. Que la reina se murió este año como se podría haber muerto en cuatro años más. Y en relación al año que viene, yo sé que va a estar el juicio de Nicolás Cepeda en Francia. Eso ya está seguro. Y probablemente viajemos. Pero de ahí más, no sé qué más va a pasar. Pero eso que, por ejemplo, esto que te gusta tanto de ir a cubrir ciertos acontecimientos importantes, ¿sientes que te priva de cierta forma de no irte por otros lados de repente de la animación, por ejemplo? Pero a mí no me molesta eso. Pero dentro del canal quizás te tienen muy encasillado dentro ya. Si Roberto es conductor, a lo mejor si lo llevamos mucho a viaje, ¿no va a poder animar quizás un programa estable o un franjeado, por ejemplo? Puede ser, puede ser. Claro, lo que pasa es que es difícil saber con qué frecuencia yo voy a viajar a hacer estas coberturas. Es gratificante para mí en lo profesional que la gente te reconozca como una persona que, una persona idónea para cubrir eventos en el extranjero. Cuando dices, ah, ocurre algo en el extranjero, ah, fue Roberto, ya. Entonces probablemente vas a ver cómo hacerlo. Como que estás capacitado para ir a todo. Para mí eso es súper gratificante. El problema es que no hay siempre cobertura. Entonces yo no puedo vivir siempre pensando en las coberturas. y sería bueno tal vez encontrar espacios o proyectos donde yo me pueda moldar sabiendo que en cualquier momento me toca salir corriendo. Pero yo creo que es perfectamente coordinable. Las coberturas nunca duran meses, siempre duran. La reina fue una cobertura inédita, duró 10 días, porque la reina se murió en Escocia y se demoraron 10 días en llevarla hasta Londres para enterrarla. Pero por lo general las coberturas son de pocos días. Salvo el juicio en Francia, que también va a durar dos semanas. Pero por lo general son cositas así, muy puntuales, que no requieren muchos días. Así que, vamos a ver. Pero como te digo, es gratificante que la gente te reconozca como una persona que está apta y calificada para poder hacer coberturas intranjeras. Y eso a mí me pone muy contento. Pero siento que gano mucho más profesionalmente haciendo esas coberturas que estando todos los días en el matinal, por ejemplo. Lo hago feliz lo del matinal. Pero la valoración que hace la gente de mí, o mi crecimiento profesional, o el crecimiento en redes sociales, por ejemplo, es mucho mayor cuando salgo afuera. Independiente de los haters. No, eso da lo mismo. Y siento incluso, si bien los haters, me dan un poco lo mismo y siempre van a estar. O sea, yo soy de la teoría de que los haters van a estar siempre. Siempre alguien te va a odiar y todo eso. Pero ¿sabes qué? El caso en Francia dio vuelta un poquito la historia en ese sentido. Porque leí mucho... Yo soy de meterme a Twitter. A ver qué escribe la gente, me llegan las notificaciones, etc. Y leí muchísimo comentario diciendo, Roberto no me cae bien, pero en esta debo reconocer que estuvo bien. Y esa historia en Francia dio un poquito vuelta lo que opinaba cierta gente. Los haters siempre van a existir y la verdad, te digo, me da un poco lo mismo. ¿No te afecta o nunca te ha afectado realmente? Porque igual de repente a mí, que no soy un rostro conocido, de repente alguien escribe algo y es como ya... ¿Te afecta? Afecta. Yo creo que afecta. Por eso te lo pregunto. Al principio me afectaba más. Al principio me afectaba más. La primera vez que vi un hater puteándome, ahí dije, wow, alguien se tomó el tiempo, cinco minutos de su día para escribir un mensaje insultando, un mensaje odiando, un mensaje, entre comillas, funándome con alguien, etiquetándome con el jefe, etiquetándome con la empresa donde trabajo o para denunciarme por algo que dije o por algo que hice. Y para mí, la primera vez que lo vi, fue fuerte. Fue como, mira, hay alguien que de verdad te está deseando el mal. Está deseando que tu jefe lea esto para que él tome alguna represión contigo por algo que él considera, por algo que ese hater considera que hiciste mal o que dijiste algo que estaba mal. Pero ya con el tiempo me empecé a acostumbrar y ya ahora de verdad me da lo mismo. Sobre todo post-estallido social, donde ahí el odio en Twitter fue muy grande. Ya me empezó a dar lo mismo. Y ya llegué a la conclusión hoy en día de que muchos de esos haters van a existir siempre. Y tú no puedes lidiar con ellos. Tú no puedes lidiar contra una persona que escribe en Twitter desde el anonimato con una fotito de Winnie the Pooh y atacándote permanentemente. Que tú digas lo que digas, te va a insultar, te va a odiar y todo eso. Y alguna vez lo hablé con mis jefes. Le dije, mira, yo soy de la teoría que ya no hay que hacerle caso a esa gente. Porque aparte son ultrones que están todo el día odiando, escribiendo cosas. Y si tú te vas a regir por lo que escribe esa gente, la verdad es que no hay en ningún lado. ¿Sientes que de cierta forma igual hay un prejuicio hacia ti? Es que Chile es una sociedad llena de prejuicios. Somos de la prejuicios. Chile, Chile... Somos buenos para juzgar, prejuzgar. Prejuzgar, sí. Como que necesitamos ponerle etiquetas a las personas. Que este es cuico, que este es flight, que este es zorrón, que este es facho, que este es zurdo. Siempre necesitamos ponerle etiquetas y en base a prejuicios bastante estúpidos. Yo siempre he contado, y no me avergüenza contarlo, que mi papá era diplomático. Y yo desde chico tuve la inmensa suerte de viajar por el mundo con mi familia, con mi papá, con mi mamá, con mi hermana. Mi papá era diplomático, nunca fue embajador. Ojo, porque hay gente que ha dicho que el papá de él era embajador. No, mi papá era diplomático de carrera. Y no me avergüenza decirlo. Y para mí el gran privilegio de esa vida nunca fue, si bien teníamos una vida económicamente estable, para mí el gran privilegio, más allá de lo económico, era poder codearme, ir a clases o a colegios donde me codeaba con gente de todas las nacionalidades, todas las razas y todas las religiones. Porque eso me abrió mucho la cabeza. Ese fue el gran privilegio que tuve en la vida y sobre todo para mi profesión. Entonces, claro, la etiqueta es muy fácil en ese sentido. Ah, hijo diplomático, fue un colegio privado, fue a una universidad privada, viajó por el mundo, tiene apellido Cox. Ah, es un zorrón, es un cuigo. Y para alguna gente, ya ser cuigo es sinónimo de este tipo es un hueón desagradable, un hueón soberbio, un hueón concha de su madre, con todo lo que conlleva ser cuigo para determinada gente. Y ahí pesa, claro, hay etiquetas en ese sentido. Pero yo, ¿qué puedo hacer? O sea, ¿qué hay que hacer si somos de prejuzgar en ese sentido? Gente soberbia, gente desagradable hay en todos los estratos sociales. Así que yo no puedo hacer nada, simplemente ser como soy y seguir nomás. Pero esas etiquetas de repente te llevan a la gente a que hagan cosas como lo que hablábamos delante de las funas como en contra de ti y que te graben y que te... En Twitter nomás. Ya. En Twitter. Si bien en algún punto, en algún momento, me pudo haber perjudicado profesionalmente o a nivel laboral, se pudo haber tomado una decisión en torno a mi trabajo a raíz de esas etiquetas. Yo creo que eso ya pasó. Ya he podido, con trabajo, con perseverancia y siendo como soy, que la verdad es que no me hago cargo de esas etiquetas. Creo que he podido sobreponerme a eso y siempre soy... O sea, siempre me he comportado igual. Y en el trabajo me comporto igual con toda la gente desde el primero hasta el último y al final lo que diga una persona anónima en Twitter que nunca me ha visto en su vida, eso me tiene sin cuidado. Y esperaría que las empresas, tanto los medios de comunicación, en este caso mi canal, como el día de mañana puede ser otro canal o lo que sea, esperaría que quienes rigen esos canales no tomen decisiones en base al Twitter porque el Twitter es una alcantarilla. Tú lo decías porque en algún momento pensaste que iban a tomar decisiones o hubo conversaciones porque te dijeron oye mira están hinchándote mucho en Twitter. ¿Pasó en algún momento? Yo creo que en algún momento pudo haber habido una preocupación por lo que se decía en Twitter. Pero no fue un fenómeno hacia mí, fue un fenómeno generalizado en Chile sobre todo después del estadio social donde hubo muchos medios de comunicación que tomaron decisiones muy drásticas. Yo siempre seguí trabajando en televisión, siempre me mantuve ahí, tenía el contrato, me lo respetaron siempre, pero hubo otros medios de comunicación que tomaron decisiones muy drásticas con otros rostros que salieron de pantalla en ese entonces sin justificación real que hasta el día de hoy no han vuelto. Por ejemplo, lo que pasó con Karol Dance, que yo lo conozco, me parece un cabro bueno, simpático, talentoso en lo que hace y de repente la funa le cayó encima por algo completamente injustificado y nunca más volvió a la tele. Eso yo creo que no puede pasar. No puede pasar que se tomen decisiones para satisfacer el hambre que tiene Twitter. Eso no puede ser. Y como medios de comunicación debemos tener también la valentía de decir no, hasta acá llega la funa. O sea, esto de ustedes que están diciendo sobre determinado personaje no es cierto. Si yo te saco de pantalla estoy un poco reconociendo que lo que tú estás diciendo de mí es verdad. Y ahí hay un peligro cuando te dejas llevar por el Twitter. Eso es muy peligroso. Pero qué bueno que no pasó en este caso. no, no pasó. Pasó ya desde el Estadio Social. Mira, se están cumpliendo tres años del Estadio Social. Pero sí, hubo altos y bajos en estos tres años. Hubo altos y bajos. Pero yo creo que a fuerza de trabajo, de perseverancia. yo personalmente a nivel personal empecé como a salir adelante y ahí estoy con un programa todas las mañanas haciendo coberturas que yo creo que la gente valora y lo que pasa en Twitter ya me tiene sin cuidado. Y espero que a mis jefes también le tenga sin cuidado lo que pasa en Twitter. Yo creo que ya está pasando. Esta buena valoración que también habla de que surge y ya se han calmado las aguas te ha llevado también de repente a tener conversaciones con otros canales ¿Has tenido cierto? No, no, no. No, no se han comunicado conmigo de ningún canal. Están las puertas de verte. Puedo decirlo. ¿Te gustaría o estás bien en televisión? No, estoy bien en televisión. La verdad es que no, no. Estoy bien. Estoy bien. Siempre con ganas de hacer cosas nuevas. Pero yo creo que esas cosas nuevas se pueden hacer dentro del canal. No necesariamente tengo que llegar a otro canal a ofrecerme algo nuevo. Ahora, lo que pasa es que es bien perversa la tele. Tú cuando trabajaste toda tu vida en prensa, a veces los mismos medios, tu propio medio y el resto de los medios te encasillan en ah, él es periodista de prensa y ahí es muy difícil salir a veces. ahora, ahora últimamente ya hay periodistas que se chasconean un poco más y logran salir de esa estructura. No sé, el repe con el Priscila que siempre pertenecieron a la prensa ahora están haciendo un matinal. Mira, nunca digas nunca. Si tú me dices ¿te gustaría hacer un matinal? Y la verdad es que no lo sé. No lo sé. Gozo mucho más con una cobertura afuera. Creo que la gente me reconoce más por eso y yo lo disfruto mucho más que hablando en un matinal, por ejemplo. pero, no sé, siempre hay que evaluar los proyectos y ver qué puede llegar. ¿Te gusta quizás más estar ligado a prensa, ¿no? No necesariamente. No necesariamente. Creo que creo que puedo cumplir una doble función y en algún momento ojalá llegue porque no no soy al menos en mi vida yo estoy no estoy casado no tengo hijos entonces yo creo que soy más proclive a los cambios a los desafíos a arriesgarme tal vez en proyectos que tal vez no lleven a nada pero me tienta un poco más esa faceta y así como puedo estar en un noticiero serio leyéndote una noticia también me gusta mucho reírme y las veces que puedo como en esta entrevista por ejemplo o en otras ocasiones cuando me invitan a algún programa me encanta reírme y me encanta también mostrar esa faceta no me gusta ser encasillado como ah, el periodista está siempre serio con la corbata hasta acá Sí, eso y también un poco de lo que hablamos delante un poco de cómo encasilla a la gente o los mismos medios a los periodistas o a las personas en general porque más allá de ser como un rostro televisivo propiamente tal ¿cachai? hay una persona detrás que se levanta temprano que se junta con los amigos en su terraza que hace su carrete como que como que de repente hay una visión como del famoso que es como demasiado idealizado ¿no? Ahora yo creo mira de los lectores de noticias de los conductores de noticias que hay actualmente en televisión yo debo ser uno de los más jóvenes el Toti tiene mi misma edad pero hay unos que están hace muchísimo más tiempo que ya son mayores mayores que yo y a mí al menos así a mí me gusta reforzar también esa faceta más lúdica más risueña yo no tengo problema en hacer una saba acá con amigos y subir una foto a Instagram no me molesta y creo que de hecho hasta sirve un poquito mostrar que uno no es siempre el personaje serio que está todo el día leyendo noticias a mí me gusta mucho viajar cada vez que me toca una cobertura en el extranjero trato de cobrarme los días libres mucha gente me dice oye pero tú te la pasáis de vacaciones por ejemplo después de Londres de cubrir el funeral de la reina estuvimos 10 días trabajando en Londres me tocaron dos fines de semana seguidos trabajando tener tus días libres y de hecho me tocó el 18 y 19 de septiembre allá en Londres entonces uno genera días libres y cuando terminó la cobertura llamé al canal le dije ¿sabés qué? estos cuatro días libres que generé sumado el fin de semana que viene me los voy a tomar en Europa me voy a quedar acá entonces miré el mapa y dije a ver ¿a dónde me puedo ir? y vi que había vuelos a Ibiza por 30 euros un Londres Ibiza por 30 euros 30 euros son 30 lucas sí, estaba botado entonces dije ¿sabés qué? no conozco Ibiza todavía hace calor en Europa ya no voy a ir a Ibiza 5 días entonces tomé el avión me fui a Ibiza y lo primero que hice llegando a Ibiza fue ir a la playa y tomarme una foto entonces la gente me decía oye pero tú te la pasaste de vacaciones no, si no son vacaciones son días libres que me tomé pero me gusta convertir los viajes así como la gente me reconoce las coberturas inter algo que va ligado a las coberturas inter son los viajes y me gusta ir a un lugar a una playa o lo que sea y subir fotitos y tal a mostrarla y todo eso ¿y te fuiste a Ibiza con todos tus recuerdos de la reina? algunos sí otros los mandé en la maleta con el camarero ¿cuántos recuerdos te traje? no, no mucho no mucho me traje una portada de diario un imán de la reina y uno que tengo allá abajo una reina que baila esa está en Ibiza esa está esa la mandé con el camarero hay una bandera de Reino Unido con la cara de la reina me gusta hacer cuando hago coberturas que son muy simbólicas históricas me gusta llegar agarrar esos souvenirs y hacer un cuadro mandar a encuadrar por ejemplo la bandera con una portada de diario lo hice cuando murió Maradona y me tocó ir a la cobertura de la muerte de Maradona agarré dos portadas de diario del día después de que se murió que eran portadas históricas del diario Olé y Clarín y las enmarqué y las tengo en mi oficina con una mascarilla con la cara de Maradona porque vendían mascarillas con la cara de Maradona y para mí ese es el recuerdo que tengo de una cobertura histórica se murió Maradona para mí para mí hincha del fútbol fue mucho más importante estar ahí que para la muerte de la reina claro oye que me quedé pegado con Ibiza porque Ibiza es conocido como uno de las ciudades del carrete como estuvo Ibiza me imagino que fue el relajo total después de esos 10 días fue relajo pero no tanta fiesta porque es verdad que Ibiza gira en torno a la fiesta la gente que va a Ibiza generalmente va solamente de fiesta pero algo que la gente no sabe es que Ibiza tiene playas preciosas muy muy lindas tiene pero agua transparente calentita es muy linda son muy lindas las calas que le dicen ahí las playas y aparte Ibiza tiene todas las fiestas es fiesta electrónica y yo no soy de la música no soy de la música no no yo soy más de pachanga reggaetón cumbia entonces a mi la electrónica no solamente no soy de la electrónica sino que no me gusta la electrónica entonces estaba ahí como que si quería ir de fiesta era no te quedaba otra y me relajé fui a las playas me arrendí una motito recorrí todo más piola si si tranquilo los carretes son acá los carretes hemos hecho carretes acá en la terraza tengo un colega que en televisión dijo que yo había salido a carrete ah verdad no sé eso fue completamente inventado porque nunca lo vi allá que raro que raro esa cuña que se tiró no sé no sé por qué lo dijo porque la verdad es que lo vi una vez durante un reporteo pero no sé por qué lo habrá dicho que yo salía toda la noche en Londres que la noche era lo tuyo me habría encantado salir en Londres pero teníamos que trabajar todo el día así que no no hubo carrete en Londres por lo menos no hubo carrete a lo mejor él era el que andaba ahí no sé nunca lo lo invitamos un par de veces a tomar porque es muy común en las coberturas inter que los periodistas chilenos que nos conocemos entre todos nos juntemos a tomar algo después del trabajo oye nos vamos a ir a un bar a tomar una cerveza pero a él a él nunca lo no sé dónde ahora está no sé no sé dónde salió esa información le llegó a Erroria no sé hay que reconfirmarla no sé tampoco estábamos en el mismo hotel así que no yo no te iba a hacer un salud pero me dijiste que me hiciera salud o no mejor evitemos el salud sin alcohol evitemos el salud porque es lindo este lugar donde nos recibe aquí en Relajado la terracita la terracita la famosa terracita la terraza de la funa igual fue penca por decirlo de alguna manera porque es tu hogar es tu lugar que es donde estáis tranquilos donde uno debería sentirse quizás más cómodo que en ningún otro lugar sí varias cosas a ver claro es penca que los vecinos te graben que te suban a Twitter que pongas el lugar donde vives porque eso es público cualquiera puede ver entonces aparecía ahí mi dirección aparecían videos de la terraza entonces a ver nosotros ese día habíamos hecho una despedida para un amigo que se iba a vivir a España éramos poquita gente que éramos creo que 10 o 12 personas hicimos un asadito y nos quedamos después del asado haciendo sobremesa nunca fue como lo subieron algunos a redes sociales que había sido un carrete descontrolado con música no, nunca fue lo que pasa es verdad que este edificio es más chico que el del frente el del frente es un poquito más alto entonces es verdad que rebota bastante el ruido eso lo reconozco pero llegar al extremo de resolver tus conflictos entre vecinos fundándote en las redes sociales etiquetando al canal donde trabajas me parece un poco mala leche creo que hay otras formas de resolver los conflictos entre vecinos si es que de verdad hubo un problema y otra cosa que es muy perversa a nivel redes sociales y a nivel internet es que hay determinados portales web que se dedican a hacer noticia en base a lo que pasa en Twitter o en base a lo que pasa en redes sociales sin confirmar con las fuentes si de verdad fue así es decir un vecino subió un video de mi terraza donde no se veía mi cara porque acá hay una vampara que nos tapa diciendo el periodista de televisión de arroba televisión arroba roberto cox vive en esa terraza en tal calle en tal dirección y hace fiestas descontroladas todos los días hasta las 5 de la mañana es imposible que yo haga fiestas descontroladas hasta las 5 de la mañana porque yo me levanto a las 5 de la mañana salvo que pase de largo cosa que no hago no da no 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 me da el cuero ya tengo casi 40 años entonces los medios muchos medios portales web como ADN Publimetro reproducen la polémica en Twitter pero no te llaman a ti por teléfono y eso creo que es una práctica del periodismo bastante desleal y bastante antiética de hecho hubo una nota en el portal de ADN que la nota terminaba diciendo estamos esperando que Roberto haga sus descargos en sus redes sociales y a mi en periodismo me enseñaron otra cosa o sea yo no puedo esperar a que tu escribas algo en tus redes sociales tu tienes mi número todo el mundo tiene mi número me llamas me mandas un whatsapp y yo siempre contesto pero eso de que estamos esperando a ver si dice algo porque yo no me muevo del escritorio esperando que él escriba algo eso me parece bastante antiético cuando el titular decía el indeseable del barrio y ni siquiera me diste el derecho a defender por último no la lleve en la nota si no lo quiere contactar o por último pones tratamos de contactarlo pero no nos contestó pero ellos jamás trataron de contactarlo y yo hice un descargo al día siguiente diciendo bueno si de verdad los ruidos generaron molestia pido disculpas pero también aprovechar hacer una crítica a mis colegas que a veces por un par de clics más por un par de likes más ponen titulares muy rimbombantes donde muchas veces no tienen que ver con la noticia en sí y no te dan la posibilidad de defender pasaron 10 minutos de ese tweet y me llamaron de ADN diciendo bueno te damos derecho a réplica y yo le dije no ya es muy tarde ya pusiste un titular así que tuvo 80.000 retweets y ya es muy tarde o sea a mí no me sirve y eso pasa todos los días es muy habitual que determinados portales webs publiquen noticias en base a un tweet a la funa de un vecino anónimo y sin sustento alguno así que eso eso da un poco de lata y no lo digo por mí lo digo por el periodismo en general cada vez como toda la publicidad ha mutado hacia los sitios webs y los sitios webs así como nosotros vivimos del rating ellos viven de las interacciones del click de los likes de los comentarios de las interacciones eso hace que a veces el titular más rimbombante llame la atención y obtenga esos famosos clicks y pucha es una lástima porque eso ha llevado a conductas antiéticas que no estoy de acuerdo y en lo personal eso cómo te afecta por lo mismo que te preguntaba adelante porque estás en tu lugar seguro donde decidís hacer un carrete como lo puede hacer cualquier persona con tus amigos como lo hace cualquier persona insisto y eso se ve traspasado por un video que graba un vecino te sentís un poco como invadido me imagino un poco claro que publiquen la dirección de tu casa y un video de tu casa la verdad que no es agradable bueno también me vine o sea me vine a meter justo estoy viviendo en un departamento que está muy expuesto pero es pero está hermoso porque a mí me gustaría vivir acá y hacer los carretes que estoy como que vamos a tapar un poquito más acá vamos a tapar para que no se apentan pero bueno yo creo que son los gajes del oficio pero has pensado en cambiarte de repente no no todavía no, no, no aparte he viajado tanto este año que he estado poco era el carrete más encima era la vez no, hicimos uno antes que fue la inauguración del departamento donde invitamos mucha gente ese carrete fue más ese carrete fue un carrete carrete porque ahí inauguramos el departamento vinieron 40 personas pusimos música había harto trago ese fue un carrete pero en el que me funeron fue una sopa de 10 personas entonces por último si me van a funar es cuando haga uno bueno vamos a hacer uno bueno si, si están invitados ya, bueno no, no he pensado en cambiarme creo que son los gajes del oficio o sea, estás expuesto tienes un trabajo que es público hay gente que te tiene buena hay gente que te tiene mala tal vez ahí alguien que me tiene mala tal vez si te tiene buena dice bueno le vamos a perdonar la vida mira mientras eso no repercuta en forma negativa en mi trabajo o en la opinión que pueden tener mis jefes de mí está todo bien mientras a ver yo hice un carrete en mi casa no hice nada de malo entonces mientras la persona mi empleador se dé cuenta de que en el fondo yo también tengo derecho a divertirme como cualquier otra persona está todo bien si eso ya llega a tener repercusión en mi trabajo y alguien me dice oye Roberto sabes que no hagáis más asados ahí ya ahí ya tenemos un problema pero no ha pasado pero quería también hablar de de tu infancia conocerte un poco más por ejemplo yo no sé dónde naciste naciste acá en Santiago no yo nací en Suiza en Ginebra naciste en Suiza mira y eso fue porque tu padre era diplomático porque mi papá mi papá era diplomático y lo destinaron a Ginebra y mi mamá ellos se conocieron en Suiza con mi mamá mi mamá su papá mi abuelo era suizo era un suizo que se fue a vivir a Argentina hizo familia en Argentina y mi madre aprovechando ese pasaporte suizo cuando era joven se fue a trabajar a Ginebra y ahí conocí a mi padre y ahí nací yo yo nací en el 83 en Ginebra, Suiza y alcanzaste a vivir dos años no me acuerdo nada de Ginebra o sea me acuerdo porque volví después pero no así no me acuerdo nada de viví dos años y los diplomáticos siempre viven cinco años afuera dos en Chile cinco afuera dos en Chile de Ginebra nos tocó volver a Chile ahí nació mi hermana y ahí después empezamos a cambiar en varios países fue una infancia bien viajada entonces bien viajada mi papá después fue cónsul en Río Gallego Río Gallego es una ciudad argentina que está al lado de Punta Arenas fue cónsul ahí después fue cónsul en Santo Domingo República Dominicana después volvimos a Chile después salimos a Egipto Jordania y el año 96 volvimos a Chile y ahí mi papá jubiló y por la pega de mi papá nunca más volvimos a salir ahí terminé el colegio en Chile y estudié periodismo en Chile y se establecieron acá sí y en qué momento porque tu mamá vive en Argentina actualmente o vive acá en Chile vive en Argentina en qué momento o ellos volvieron a Argentina no, no, no porque el año bueno yo estudié periodismo trabajé tres años en Mega en Mega Noticias hice la práctica y trabajé tres años en Mega y ahí tomó yo tomo la decisión de renunciar a Mega e irme a hacer un máster a Buenos Aires y ese año mi papá fallece mi mamá decide volver a vivir a Argentina a su ciudad a Posadas y yo me voy a hacer un máster a Buenos Aires que duraba dos años el máster pero me gustó tanto Buenos Aires que me quedé viviendo en Buenos Aires la ciudad de la furia ahí me encanta Buenos Aires mi lugar en el mundo yo si no hubiera tantos problemas a nivel político crisis económica y todo eso yo creo que estaría viviendo en Buenos Aires pero y ahí empecé mi carrera de corresponsal la empecé mandando notas para el Zoom Deportivo cuando todavía estaba el Chapito Livingston con Pedro Carturo ahí empecé mandando notas como corresponsal un día me tocaba iba a ir un fin de semana a ver a unos amigos a Rosario que era el mismo fin de semana en que Chile podía clasificar al Mundial de Sudáfrica con el Loco Bielsa entonces fui a Rosario y dije voy a aprovechar que voy a Rosario para vender una nota sobre el Loco Bielsa ídolo imagínate Chile volvía a un Mundial después de mucho tiempo así que el Loco Bielsa era y sigue siendo ídolo acá en Chile y dije pucha ¿a quién le puedo ofrecer esta nota? esta nota va para el Zoom Deportivo llame me metí al sitio web de TVN vi el número de la central telefónica de TVN llamé a la central que te atiende el call center de TVN le dije hola ¿me comunica con el Zoom Deportivo por favor? sí como no me comunican con el Zoom Deportivo hola ¿qué tal? ¿con quién hablo? Cristiana Arriagada soy editor del Zoom Deportivo justo me atendió él imagínate ¿cuándo te va a atender un editor? igual busqué y nadie hace eso de buscar el número y llamar es que sí dije no pierdo nada voy y digo mira Cristian tú no me conoces mi nombre es Roberto soy chileno viviendo en Buenos Aires este fin de semana viajo Rosario y te ofrezco mandarte una nota para el Zoom Deportivo entrevistando la típica nota del Zoom Deportivo que era bien lúdica entrevistando a los amigos a los familiares y te voy a mandar una nota el domingo para el Zoom Deportivo el domingo si Chile clasifica nunca y este tipo me dice ya pero yo no te conozco me dice o sea ¿cómo voy a mandar una nota si no sé quién eres no sé cómo trabajas no sé nada de ti te propongo algo si la nota es buena y sale al aire me pagáis si vale gallán para la nota no me pagáis nada y seguimos todos como amigos ya me parece bien fui y me esforcé pero a mango en Rosario tenía la familia de Locovies no la teníamos porque la familia no habla pero tenía amigos de Locovies gente del barrio la nota salió bonita la mandé a duras penas me acuerdo que el Zoom ya estaba al aire yo mandando la nota con el internet súper lento editándola todo también editando todo yo cámara editándola yo todo eso y la nota sale al aire y me pagaron la nota y les gustó la nota y al fin de semana siguiente Argentina corría el riesgo de quedar afuera del mundial imagínate catástrofe nacional en Argentina si Argentina no va al mundial con Maradona de técnico y Maradona le gana a Uruguay y va al mundial y se despacha no sé si te acuerdas esas famosas declaraciones cuando le dice a los periodistas para ustedes que no creyeron sigan mamando polémica nacional me llama la gente del Zoom Deportivo y me dicen Roberto tenés que mandar nota de esto porque está quedando la grande con Maradona y sus declaraciones mandé una segunda nota para el Zoom Deportivo y ahí casi todos los fines de semana mandaba notas para el Zoom Deportivo y en ese entonces dije pucha pero estoy mandando solamente notas de deporte cuando yo puedo mandar notas de política de economía de corrupción de inflación del juicio a Cristina Fernández todo eso y justo tenía un profesor de la universidad que trabajaba en prensa y le dije oiga profe ¿por qué no mandamos notas de todo tipo? y ese fin había sido el año 2011 terremoto en Chile y en Argentina se organiza un recital que se llamaba Argentina Abraza Chile donde tocó fue el último recital de Cerati en Buenos Aires y fui y cubrí cómo los argentinos iban ahí con alimentos para ayudar a los chilenos y esa fue mi primera nota en prensa para TVN y de ahí cada vez que pasaba algo en Argentina me la pedían a mí y así empecé como corresponsal es como anecdótico contarlo igual hablo un poco de tu búsqueda de tu intuición de cómo lo viste pensar es que aparte yo sabía que podía ser una solución para los canales los canales están en crisis quieren gastar poca plata si tienen un periodista chileno en Argentina se ahorran mandar un periodista un camarógrafo tenía un chileno que está ahí que tal vez pueda hacer buenas notas les gustaron mis notas y aproveché ahí la oportunidad y allá estudiando nació tu amor por Argentina no de mucho antes porque mi mamá es argentina entonces yo mi abuela es argentina mis tíos argentinos mis primos argentinos yo de antes de ser hincha la católica era hincha de boca te contaba recién que mi abuelo suizo había ido a Argentina él compró tierras en Argentina y se dedicó al campo y plantaba hierba mate entonces desde chiquito en mi familia siempre se tomó mate culturalmente estoy muy ligado a Argentina siempre tomo mate escucho rock argentino soy hincha de boca desde los dos años entonces de mucho antes y me fui a estudiar un máster a Buenos Aires porque dije yo tengo que vivir en Buenos Aires y me encanta Buenos Aires y cada vez que puedo voy ¿sobre todo porque está Tomamaya? claro pero mi mamá está en el norte en una ciudad que se llama Posadas o sea tengo que tomar el vuelo a Buenos Aires y después tomar es más engorroso el viaje pero a veces voy a verlo también oye y tu hermana tú tienes una hermana que es cantante la Vale Vale Valeria sí ella vive bueno cuando me fui a vivir a Argentina a hacer el máster ella se fue a vivir a México lleva sus años en México igual entonces más de 10 como 15 años como 15 ella estudió teatro acá y si bien es actriz de profesión es cantante de oficio se dedicó desde que llegó a México se dedicó al canto y eso de hecho está abajo después la podemos traer y se la presento no sé ¿quieren que la llame? vamos aprovechamos vamos a buscar a la Vale Valeria que traiga la guitarra puedes subir estás presentable bueno ella es mi hermana está de visita está de visita llegó hoy y claro recién le contaba que tú estabas hace 15 años en México claro 14 y medio y que si bien estudió teatro ahora se dedica al canto exacto a la música ¿cómo fue eso de tomar tu maleta e irte a México fue una decisión planeada o sí lo que pasa es que yo estaba estudiando teatro aquí en la UNIAC y me gané una beca para ir a estudiar a México un semestre de la carrera entonces llegué a México y me encantó y luego volví a Chile a terminar la carrera y me fui y no volviste más y no volví más pero es que yo y no vuelve más y no vuelve me encanta México lo que pasa es que siempre pensé la gente siempre dice como lo que quiere siempre dije ¿qué es lo que no quiero? y yo sabía que no me quería quedar en un lugar como para siempre entonces porque no sé si escucharon que viajamos siempre cuando era más chico entonces yo no me quería quedar en Chile toda la vida sabía que quería salir y México es un país que por estar en el centro de América también recibe mucha gente ahí pasan muchas cosas y me siento cómoda en ese centro generalmente a los hijos de diplomáticos les cuesta mucho tener arraigo en un solo país ¿y tú cómo lo has hecho? ¿cómo lo has hecho tú? y yo he vivido en un montón de lugares distintos o sea yo después de lo que te contaba me fui a vivir a Argentina el año 2013 me fui a vivir a Rusia después me fui a vivir con ella a México el año 2013 después volví a Buenos Aires después me fui a Barcelona y si bien amo Chile y siempre voy a decir que soy chileno es mi país y quiero que ganemos el mundial siempre como que hemos tenido esos bichitos en los pies de querer viajar no tenemos problema en movernos y además Roberto en cuanto tiene un tiempo libre se va o sea no es como que se va a cualquier otro país de vacaciones de hecho yo en México siempre vengo mucho para acá para Chile y para Argentina y Roberto me dice ¿por qué siempre vienes para acá? ¿por qué no sales a otro lugar? y dije bueno es que quiero venir a ver a mis amigos y a mi familia él es más en ese sentido como que se explaya más en el mapa viajando ¿cómo fue eso ese tiempo viviendo juntos? estuvo rudo ¿no? o sea no es para mí no sé tenemos experiencias distintas seguramente no probable yo estaba preocupada todo el tiempo ¿de él? cuando él salía sí ¿le puede pasar algo? el origen de mi ida a México fue que yo el año 2013 me fui a Rusia un amigo me convenció de ir a trabajar a un canal que se llama Russia Today y esa experiencia fue frustrada porque yo me iba a trabajar tres años más o menos a juntar experiencia en Rusia a ahorrar plata porque pagaba muy bien y a los cinco meses me dijeron vamos a cerrar deportes que era el área donde trabajaba y te tienes que ir y yo le dije pero ¿cómo me tengo que ir si yo cambié toda mi vida por venirme acá? no te tienes que ir y yo ahí quedé como fuera de juego dije ¿qué hago? me vuelvo a Argentina un país del que me fui porque tenía poca pega me vuelvo a Chile pero no quiero volver a Chile todavía y ahí mi hermana me dice Roberto hermano ven a México porque en México reciben muy bien a los extranjeros pero me dice tú eres extranjero y acá te abren las puertas más que un mexicano y yo dije bueno vamos a ver qué onda y ahí me fui y me recibió en su depto que tenía mi departamento tenía un cuarto de invitados pues ahí se quedó mi hermano y pensaste realmente en lo que significaba cuando le dijiste vente mira con tanta emoción es que con Roberto igual somos bastante unidos o sea piensa que desde chicos viajábamos a toda parte juntos y vas dejando muchos amigos entonces realmente nuestro núcleo familiar que es muy pequeño pero somos bien unidos hemos convivido muchísimo y no tiene muchos años de diferencia tampoco no tenemos dos entonces de hecho creo que en convivencia no tuvimos tantos problemas digo yo me preocupaba cuando él salía en la noche porque yo sé cómo es México es dudo y siempre estás así como viste que las mamás cuando te dicen wey que si estás conmigo avísame dónde estás yo tenía como ese sentimiento un poco con él es que ella ya llevaba varios harto tiempo viviendo en México y yo llego y lo primero que le digo ya este fin de semana voy a salir con unos amigos que me dice por ahí y me acuerdo no sé si te acuerdas tú que me dice por ahí encima y la mamá diciendo pero hijo y lo primero que me dice Roberto ten mucho cuidado cuando salgas a bailar con qué mujeres hablas porque acá hablas con la mujer equivocada y te pueden balear a la salida de la discoteca es verdad es verdad entonces imagínate yo fui con un miedo no hablaba con nadie te pusiste tímido si porque yo decía Roberto se va a abusar y no me va a hacer caso y es cierto yo tengo un amigo en México que Roberto ha conocido a Renato que así fue como falleció entonces no es o sea te digo tampoco es que pasa todos los días no pero es para preocuparse pero es para estar atento o sea así como que no te lo puedes tomar a la ligera un chico que era amigo nuestro que era conductor de televisión y todo indica que como que estuvo con la mujer equivocada y lo balearon sí estuvo fuerte ¿cuántos años tenían? 33 imagínate entonces te portaste bien en México no pero había que andar con cuidado y eso era lo que preocupaba a mi hermana que los códigos son muy distintos igual yo estaba súper frustrada con Roberto porque todo le pasaba mal así le robaron el teléfono era muy turista yo decía pero como tan mala suerte así como que me sentía yo mal por haberlo por haberle dicho que fuera yo fui a los choros a los chilenos pero México es otro nivel la choreza es otro nivel lo que me pasó en México es que yo tenía que iniciar un proceso para sacar la visa para poder trabajar y ese proceso empezó a prolongarse más de la cuenta porque la persona que me tenía que sacar la visa empezó a mandarse un par de condoros en el camino se empezó a prolongar demasiado a mí me estaban ofreciendo pega para entrar a TV Azteca y no podía entrar no podía entrar porque no tenía la visa de trabajo y al final se prolongó tanto el proceso me acuerdo que me enfermé me intoxiqué y todo eso y un día dije bajé como 7 kilos me acuerdo una de las tantas cosas que te pasó y dije un día le dije a mi hermana le dije sabes que no porque ella me había advertido en un principio me dijo México tienes dos opciones o lo amas o lo odias me dijo o te recibe con los brazos así abiertos así como toma ven te doy todo o te rechaza me rechazo me rechazo no es que odio México o sea tengo muy lindos recuerdos pero como que las cosas no fluían no fluían y extrañaba Argentina extrañaba mi vida en Argentina y ahí volví a Chile me junté con quien era mi jefe en ese entonces en TVN y le dije sabes que me dice oye te extrañamos en Buenos Aires nos dejaste huérfano yo le dije ya yo vuelvo a Buenos Aires pero ustedes no me pagan por nota ustedes me pagan un sueldo ya trato hecho y ahí volví a Buenos Aires donde me pagaban por nota y esa fue me decía extraño mucho a Buenos Aires y a quien siempre si recibió bien México fue a ti ya 15 años es harto y te estableciste como fue un poco costó igual me imagino o fue la versión contraria a la de tu hermano que ya fue un poquito más mira yo para empezar yo cuando llegué a México llegué muy predispuesta a que sabía que tenía que aperrar o sea me renté un cuarto en el sur de la ciudad muy barato yo no tú estás viviendo conmigo llegaste en blandito fui hasta DJ en un bar yo vendí muestras de trucha ahumada en restaurantes llegué a hacer eso también pero veo que mucha gente de repente llega a México pensando que van a llegar a departamentos muy bonitos y es como a ver si no tienes trabajo tienes que empezar como realmente de abajo y yo llegué muy joven y renté este cuartito ahí en este departamento empecé a salir trabajo conocí gente muy buena nunca me pasó nada malo nunca me asaltaron nunca me pasó mi visa de trabajo la saqué súper rápido me empezó a llegar trabajo tuve novio mi primer novio mexicano o sea sí para mí fue una experiencia muy buena y hoy dedicada a la música a la música sí pero son ya esos 15 años en México igual son 15 años en la música incluso más o no mira cómo nace ese amor por la música igual nace por necesidad porque yo necesitaba dinero y un amigo necesitaba una vocalista para su banda y yo le insistía así como pero audición me audición me y entré y a raíz de eso me empezaron a llamar para otros trabajos y yo me di cuenta que me estaban saliendo más trabajos en la música que en la actuación entonces empecé a tomar clases de canto como para también profesionalizarme luego empecé a tomar clases de piano porque veía que muchos artistas querían colistas que tocaran instrumentos y entré a trabajar con un grupo mexicano que se llama Playa Limbo ahora estoy trabajando con Alex Sintec en fin entonces así fue pero yo siempre digo en la música tienes que tener como cinco trabajos para hacer el sueldo de uno ¿sabes? y los tengo pero gracias a la cantidad de años que llevo de conocer gente de que te llamen de estar ahí ¿se viene algo nuevo en la música que podamos adelantar ya que estás trabajando con Alex? bueno yo tengo mi proyecto personal que se llama Vale Cox hago mi música y estoy sacando ahora unos sencillos para un disco que voy a sacar el próximo año finales de febrero y está pero ya sacaste varios discos antes si saqué un EP en Spotify está exacto saqué un EP del 2017 de seis canciones luego saqué varios sencillos luego saqué un EP de alguna de esas canciones en vivo y ahora es mi primer disco de larga duración que son diez canciones de las cuales ya saqué tres y ahora en noviembre al final le saco otro sencillo más que se llama Esto Pasará ¿y de qué habla ese Esto Pasará? es loco porque esto Esto Pasará la hice hace como cinco años y habla de cuando estamos deprimidos y vemos todo oscuro y nos queremos casi que matar y siempre al día siguiente te despiertas y dices ya ya me siento mejor ¿sabes? y es como un ciclo que sucede yo luego tengo muchos bajones y cuando pienso en eso digo Valeria tranquila vete a dormir que esto va a pasar ¿no? pero esa canción la hice hace cinco años y como que llegó pandemia y salieron decenas de canciones y pasó la canción pero no habla sobre la pandemia habla de que como que la canción dice que los años que tengo si algo me han enseñado algo si algo me han enseñado esos años es que las cosas pasan los momentos malos pasan entonces ese es como el mensaje de la canción ¿te he escuchado a Roberto la canción? no, esto pasará ya no está pero escuché la última que se llama Consuelo que es como un tango urbano popero pero es difícil la carrera del artista independiente cuando no hay un sello que te respalda entonces hay que yo lo que admiro de mi hermana es la perseverancia decir bueno lanza una canción y por ahí lanzas una canción y la escucha poca gente pero bueno lanza una segunda canción y le das le das y tal vez a la décima canción te empiezan a escuchar y ahí recién empiezan a escuchar la primera que eso suele pasar muchas veces que le pegas un gran hit con la décima canción y recién ahí le empiezan a prestar oreja a lo primero que hiciste y dicen ah mira pero esto está bueno también y yo creo que a punta de perseverancia algún día se tiene que dar el gran salto porque yo creo que perdón la música que hace ella perfectamente y no lo digo porque sea el hermano trato de ser lo más objetivo posible la música que hace ella tiene un ritmo sin ser experto en música creo que perfectamente podría sonar de igual a igual con cualquier canción que se escucha hoy en la radio pero basta con que la persona que decide qué canciones poner en la radio decida ponerla un día y que la gente empiece a pedirle y todo eso falta ese como golpe de suerte no sé y es loco porque es cierto lo que dice Roberto yo saqué una canción que se llama No te amo el año pasado que es una cumbia de electrónica me da rara y hace poco entró en Uruguay no me preguntes por qué de repente pasa por TikTok en redes sociales la gente la empezó a escuchar en Uruguay y empecé a ver cómo mis números estaban subiendo escuchas de esa canción y empecé a ver el país y dice en Uruguay está entrando la gente en las listas algorítmicas de Spotify por qué por qué lástima que era el país más chico de Latinoamérica nos vamos a Uruguay igual yo voy a Uruguay exacto si mi carrera era de Uruguay de México a Uruguay por lo menos Chile y Argentina me quedarían más cerca perdón una puerta de entrada pero lo que es que son esos fenómenos que pasan pero te digo creo que su canción es como una cumbia pop medio urbana y ahora que la música urbana está tan de moda yo creo que perfectamente podría sonar en una radio y sonar a la misma altura que artistas locales que suenen en la radio acá como Pláxica Valenzuela Dennis Rosenthal Cammy perfectamente podrían sonar pero la verdad es que yo no soy entendido en música creo que hay que asesorarse bien decir bueno cuál es el empujoncito que podemos dar para que empiece a sonar porque la canción está y creo que son pedajosas y tienen un poquito el ritmo que está sonando hoy en México todo el mundo me pregunta si Cox es mi apellido en México casi no hay ni un Cox después me dicen ¿pero Cox es tu nombre artístico? y yo ¿sí? además hubo un cantante muy famoso en México que se llamaba Cox ¿sí? sí así pero simplemente Cox los pines que tenemos que dice I love Cox los saqué de esa pista claro bueno y si te falta música Roberto puede ser de DJ también no quiero dejar pasar esa anécdota si algún día te quedas sin trabajo hermano te llevo a mis giras para que me pongan las canciones es que yo llegué con una mano adelante y otra atrás a México desesperado completamente la visa de trabajo no me salía como me dijo Valeria no me salía nada y tenemos un amigo Rubén que él era dueño de varios bares en Ciudad de México y es muy emprendedor un empresario así de la noche digamos y me dice órale güey me dice ándate a pinchar unos discos a mi bar me dice y porque una vez mi hermana le había contado que cuando yo estaba en tercero cuarto medio yo ponía música en las fiestas del colegio en virtual DJ ahí si 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 iba con la torre con la torre con el monitor lo instalaba tenía mis juegos de luces tenía una ola de espejo estroboscópica todo ponía luces en nuestras fiestas en nuestras fiestas y me contrataban me contrataban para fiestas de 15 ponía música en fiestas vamos a omitir vamos a omitir el nombre que les ponía a los discos yo llegaba 5 horas antes de la fiesta ponía todas las luces en el lugar la ola de espejos colgando con la torre los mp3 bajados con antelación y todo eso y ponía música entonces cuando mi hermano le cuenta a su amigo empresario de la noche de DF que yo ponía música cuando era más joven de una forma completamente amateur las mezclas ya las tenía pero prepensadas antes de ir a la fiesta cuando mi hermano le cuenta a su amigo mi hermano ponía música en fiestas y me dice ah bueno entonces que vaya a mi bar a poner música siendo un completamente improvisado poniendo música y todo eso y sin conocer los gustos musicales de la gente de los mexicanos sin conocer que por mí al principio yo sabía que en México pegaba mucho el rock argentino que había bandas argentinas y a mí me gusta mucho el rock argentino entonces dije bueno voy a hacer un set list de rock argentino ponía tanto rock argentino que llegaban los clientes del bar y me decían hey cabrón me dice estás poniendo solamente pinche música argentina y ahí ah bueno y ahí ya ahí ya no sabía qué poner ponte eres del silencio sí fobia claro y ahí no y colapsaba y al final llegaba otro a poner música que me reemplazaba pero el amigo en común que teníamos ah te vamos a pagar igual y al final fue bastante desastrosa esa tapa con diciendo yo soy periodista amo lo que hago y todo eso y estoy poniendo música en un bar pero hiciste enchiladas con guacamole ah sí también se le dio de cocinero exacto no enchiladas con guacamole era como en youtube era como un youtuber cuando Roberto viajaba o encontraba personajes un youtuber mexicano ahora soy germano una cosa así no claro él iba por las calles cuando tuve una vez que encontró a un imitador de michael jackson uno ya grande y un niñito y hacía como todo un capítulo sobre estos dos personajes buscaba personajes bizarros en las calles de ciudad de mexico pero una fiesta a venice beach y también hiciste un enchiladas con guacamole eran buenos claro eran proyectos para youtube videos que subía youtube con personajes bizarros que encontré en ciudad de mexico que era rico en personajes bizarros y luego hiciste para esta chica que hacía programas de turismo si hice de todo oye vale cuál era el nombre de dj de roberto yo sé que tenía un nombre de dj ah si yo 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 no tenía nombre de dj eso fue lo que pasó era dj cox dj cox ah era dj cox falta marketing falta marketing el primo de carl cox y que escribieron los cd no no es imbecible no no eso no es para no no eso no se puede como dj no 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 eso si lo digo acá disco 1 disco 2 disco 3 es funable muy funable si digo el nombre no imagínate después la fun pero es loco porque la gente escuchaba que a veces se como de roberto como no es que ahora que está trabajando en las noticias aquí en chile que estamos con mi amas súper como orgullosas de todo lo que le está pasando nosotras hemos así como roberto dice objetivamente me gusta lo que hace mi hermana desde que roberto es periodista nosotros siempre hemos sido fan de lo que hace o sea siempre que nos mostraba sus notas siempre encontraba que roberto tiene algo que es como un elemento mágico que siempre que está haciendo una nota sale un personaje o sale una cuña que como que le pasa a él sabes y es como un elemento una fortuna que uno tiene como no sé por qué pero me apareció esto y y estábamos muy contenta de cómo le está yendo ahora y queda realmente comentarios de personas de como pero como como llegó a donde está y como no hizo nada y es como que si supieran todo lo que hizo sabes todo todas las puertas que tocó todo lo que filmó todo lo que grabó todo o sea no es en vano como que comentamos esto y nos acordamos y es como así o sea hice un programa con un chileno allá me metí estaba tan desesperado que me metí a portales de trabajando.com así buscando pegas de periodistas que lo que menos hay en esos portales son pegas de periodistas o de audiovisual yo tenía mi cámara y todo y en eso vi un programa y dice se necesita camarógrafo realizador audiovisual para programa de turismo y mandé un mensaje y resulta que el productor de ese programa o el director no me acuerdo era chileno era un chileno que tenía yo creo que unos 60 años que estaba casado con una mexicana o con una chilena ¿era ella la chilena? no me acuerdo bien pero estaba casado con una mujer como 30 años menor que él que era la conductora del espacio era una mexicana súper guapa que siempre salía en minifalda escotada y todo eso y el programa de turismo era mostrarla a ella entonces íbamos a lugares había que firmar una hacienda por ejemplo una hacienda típica en Cuernavaca y yo grababa hacía los planos y todo eso bueno ahora mi mujer va a entrevistar al dueño de la hacienda y yo le hacía el mejor plano al dueño de la hacienda le ponía lo mismo que hicieron ustedes acá le ponía el micrófono tú lo encuadraba y todo y llegaba este director y miraba el plano y decía abre el plano tenés que mostrar a mi mujer tenés que mostrarle las piernas me dice y yo pero sí hazlo hazlo y yo tenía que abrir el plano era un plano completamente horrible donde salían los dos de cuerpo entero pero se cumplía el objetivo que quería él que era que saliera su mujer de cuerpo entero con la minifalda con las piernas con el escote y yo digo ¿qué es esto? digo y bueno al final él era mi jefe el que me estaba pagando y yo tenía que grabar y después entregarle el material en bruto era trabajo y me ganaba un fin de semana en una hacienda en Cuernavaca haciendo de todos de todos es lo que hablábamos un poco al principio lo hablamos con Roberto que un poco los prejuicios que existen sobre ciertas personas y no no darse quizá o no querer tampoco como conocerlo un poco más y para eso sirven estos espacios también así que se los quería agradecer este relajado terminó en relajatres es una cosa mega extraña vamos a tener que cambiarle el nombre no sé qué vamos a hacer pero te quiero agradecer a ti también vale gracias a usted es bonito contar estas anécdotas que creo que esto nunca lo había gustado verdad sí yo me había olvidado agradecer a ustedes por la buena onda y por la disposición también de habernos recibido acá gracias a ustedes gracias por invitarme a convivir en esta entrevista un ratito de nada y que te siga yendo bien nomás avisa cuando salga el single y que la sigan en Instagram vale cox vale cox no como dije yo lo que dije yo no lo que diga Roberto artista chilena que triunfa en México y ojalá la aprecien también en su propia tierra en Instagram en Spotify en YouTube en todas partes vamos a estar atentos así que muchas gracias chiquillos dale genial veanlo en relajados hasta luego chau